¿Qué tal Gabriel? ¿Cómo estás? Bien, aquí estamos, estudiando, descansando, en la sombra. ¿No te trabajaste hoy? No, es puro descanso. Puro descanso. Eso está bien. Pues aquí venimos a grabar tu hogar, dijo. Para que miren las personas. Va por medio de una página que estamos creando, dijo. Ajá, esto va para las redes sociales. Y contame cómo ya esta casita, ¿se puede sirva? Era de adoro o de madera. De madera primero, y con ayuda de los sobrinos, que el que empezó fue el Iguane, ya se fue haciendo el hogar un poquito, y conforme él no podía, pues iba pidiendo la ayuda de los demás. Ah, ya, pero siempre la familia, o sea, te ha estado echando la mano, ¿se puede sirva? Sí, la familia, sí. ¿La luz, la energía, la energía, la tienes? Sí, tengo luz, tengo agua y tono. Ellos te han, te han ayudado en esa área, ¿se puede sirva? Ajá. Y qué más tenés pensado de hacer aquí, porque me imagino que, que tenés planes de ampliarla, ¿va? Sí, ah, pues sí, las instalaciones, que yo tengo la entrada de ustedes, para como por atrás, y chale, me jespello la casa, ¿va? ¿Blanquearla? Sí, pintar, ya, pues la puedo pintar, echar un medio de calzal de bloco, lo abrí en la calle, con tela, aisló un poco, y así ya, hay unos tornamientos más, para alzar cositas, alzar unos cositas, que, como el todo es de Dios, se acabó uno. Así es, así, y adónde es el área que quieres, así, ampliarla, dices? Aquí, aquí para al lado atrás, vamos a ver si lo hacemos, aquí, aquí el dormitorio, aquí es donde dormís y todo. Sí, ahí es el dormitorio. Aquí, cocinás? Sí, aquí la cocina, aquí se cuece, frijoles, muensitos, café. Vaya. Sí. Ah, bueno. Sí. Ok, aquí es donde, allí donde quiero yo, no quiero hacerle un corredorcito, va para favor, sí. Este, este corredorcito es para, como para poner, un granero, un granero, la cosecha va, sí, la cosechita, la cosechita y una que otra cosa ahí que. Sí. Tú estabas a poner un negocito ahí, ya pudo hacer un costito a la que esquina, ya hay alguna cocina, ya hay cocinita, que se llame de agua, ya no sale la vida, ¿verdad? Es cierto. Sí. Ajá, o sea que esta casa, tu familia te ha echado la mano y también vos has trabajado, me imagino que. Sí. 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 En lo que es la agricultura, va. Ah, pues sí. Ha sacado tu cosecha y todo. Sí. Sí. Para tener ayuda de esta forma, va. Sí, es cierto. Sí, ya uno con un cosechita ya vende contra azúcar, café. Lo necesario, lo que se necesita en una casa. Sí. Y el negocio que quieres poner es de, ¿cuál es el negocio? Así vender verduras. Eh, en el limpiezo vamos a ver cómo hacemos vender verduras. Uh, algo así lo que vayamos alcanzando, ¿verdad? Sí. Pero esto es allá en aquella galera, ¿verdad? Sí. En aquella galera, aquí a la oeste. Aquí en la orilla de la carretera. Porque la gente no... Para que la gente no... Para que la gente no entre... Ajá. Ajá no recorre hasta adentro, ¿verdad? Sí, es cierto. Sí. Sí. Ahí puedes vender tu verduras, naranjas, frutas. Ah, pues sí, sandías de melones, todo esto, lo que uno va escribiendo, ¿verdad? Sí. Sí. Está bonito. Sí. Sí. Es cierto, pues. Bueno, Gabriel, esto es todo y... Fue un gusto poder grabar ahí. Espero que varias personas vean este video y miren la necesidad. Ah, pues sí. Ah, y así también Dios... Dios los bendice a ellos, ¿verdad? Sí, sí. Porque dice... En la palabra de Dios dice, ah... ¿Cómo dice? Ayuda que te... Que yo te ayudaré. Que yo te ayudaré. Ajá. Al igual viene diciendo que si la persona ayuda... Sí. Sí. Y que sea de corazón, también Dios lo va a ayudar a él, lo va a bendecir en gran manera. En sus trabajos, ¿verdad? Que puedan seguir, ¿verdad? Así es. Sí. Así. Sí. Sí.